Sebring, Colorado No, en las plateadas de estas, ve, están machindones Pero, wey, ¿te imaginas la puta cruz que debes hacer para sacarlos desde esto? Se tardó 30 años, se matan, se la hice Llevan su apellido, wey ¿Cómo se llama? Sebring El nombre que llevan la línea, wey, es el nombre del barrio